En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, escuchamos la reflexión del Padre Roberto Pini. Buenos días, nos volvemos a reencontrar, espero que haya tenido una muy linda semana. Y retomamos el tema de la creación, la última vez habíamos hablado que toda ella era obra de la creación. Hoy comenzaremos a desarrollar lo que el Catecismo tiene como párrafo 6 y que desarrolla la creación del hombre. Recordemos, el hombre es el centro de la creación porque en su naturaleza une el mundo espiritual y material. Todo fue creado para él, pero el hombre, éste, fue creado para Dios. De esta tesis podemos desglosar en los siguientes temas. El hombre está hecho a imagen de Dios. Segundo, en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Tercero, es creado hombre y mujer. Y por último, Dios lo estableció en amistad con él. Empecemos a hablar del primer tema. Hechos a imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios no solo en su espíritu, sino en su mismo cuerpo. Y por las relaciones de paternidad, maternidad y esponsalidad que asume el varón y la mujer en el matrimonio. Y tenemos que recordar que el catecismo va a privilegiar una interpretación clásica que está en la Gaudium Espe número 12. El hombre es la única criatura capaz de conocer y amar a su creador. Y la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Qué hermosa estas dos frases que recupera el catecismo de la iglesia acerca del hombre. El hombre capaz de Dios, pero también el hombre, el único ser creado sobre la tierra que es amado por sí mismo, por su creador. Por eso siempre nosotros como seres humanos tenemos esa búsqueda de trascendencia, esa sed de infinito. Porque ya en nuestro propio ser Dios ha sembrado justamente esa dimensión de trascendencia, de relación, de capacidad de relacionarnos. Pero también de esa capacidad de amar desde uno mismo. Espero que tengas una muy linda semana junto a tus seres queridos. Y que este buen Dios derrame abundante bendición sobre tu familia, sobre tu trabajo y sobre todos tus proyectos. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.